¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante Y es que vamos a hablar de un dispositivo Que es para guardar Todo lo que es el tema de criptomonedas O NFTs Entonces, en este caso, ya os hice un vídeo Una vez de cómo me habían robado Más de mil dólares O mil euros En un juego llamado Axie Infinity Bien, si hubiera tenido este aparatito ¿Vale? Que hoy vamos a hablar De una wallet fría De un Trezor Y este aparato, este dispositivo Es para guardar criptomonedas De forma muy segura Porque necesitan de, digamos Una persona para que le dé al botón De confirmar operaciones importantes Como la compra o la venta De toda clase de monedas O de NFTs o de cosas así de un juego Entonces, bueno, en este caso Lo que vamos a hacer en este vídeo Es dónde comprar este dispositivo Y además, cómo vamos a poder Instalarlo desde el principio Paso a paso como son mis vídeos Así que te recomiendo Que si no estás suscrito a mi canal Te suscribas Yo soy Miguel Mart Y te voy a enseñar En el mundo de la criptomoneda De forma totalmente nueva Como soy yo O sea, yo no soy un experto en esto Pero sí que ya he perdido Mucho dinero Y he aprendido muchas cosas Que no quiero que te ocurran a ti Así que suscríbete a mi canal Y no dejes de darle al me gusta Si te ha gustado Y lo compartas con los amigos Así que bueno Venga Vamos allá Bien, pues este dispositivo Solo se puede comprar En el sitio oficial No podéis comprarlo en Wallapop Ni en ningún otro sitio Porque puede estar trucado O puede ser que haya algún problema con él Y digamos que cuando generéis las semillas Esa información se vaya directamente A algún hacker O alguien que haya manipulado ese aparato Entonces para evitar ese problema Os voy a dejar en el enlace exacto En la descripción del vídeo Donde se tiene que comprar Siempre en el sitio oficial Nunca podéis comprarlo Ya os digo En ningún sitio Esto es un dispositivo muy delicado Porque en él vais a guardar Todas las criptomonedas Me refiero delicado En el tema de la seguridad Así que ellos ponen todo el interés Para que la seguridad sea máxima Bien, de esto vamos a ver Qué modelos hay Y vamos a ver Cómo lo podemos comprar Si veis que el enlace Tiene unos símbolos raros Es porque Soy sincero Yo me llevo una pequeña comisión Si compráis desde el enlace de afiliado Que hay abajo en la descripción Pero es totalmente seguro Y es el original Eso lo respondo yo Porque es el que ha creado Ese enlace Así que tranquilos Bien, ahora lo que vamos a hacer Va a ser Darle a este botón de aquí Para ver Qué modelos hay En este momento De hacer el vídeo Tenemos dos dispositivos El Trezor One Y el Trezor T La diferencia de ellos Es que el Trezor One Es el más sencillo Como vais a ver Está alrededor de unos 60 dólares Aproximadamente Y en el Trezor T Tenemos ya un valor De 200 y pico dólares Es mucho más caro Pero claro Este de aquí Tiene una pantalla táctil La color Y este de aquí Tiene simplemente un display Que como vais a ver en el vídeo Que es el que tengo yo Directamente Tienen las indicaciones Para poder trabajar con ellos Con dos botones físicos Como si fuera casi un ratón ¿Vale? Lo tenéis aquí Es un dispositivo muy pequeño Y muy compacto Otra de las cosas Que tenéis que saber Es que en el One Tiene unas determinadas monedas ¿Vale? Digamos que es más bien escaso Yo lo he comprado Porque solamente voy a trabajar Con Bitcoin o Ethereum Pero realmente Si solamente queréis estas monedas Con este os sobra Además para empezar Incluso es suficiente Ahora más adelante Si ya ganáis mucho dinero Con esto de las criptomonedas Podéis compraros el modelo T Que al ser pantalla color De tener USB-C Y ser un poquito más estable A la hora de Digamos de la calidad Lógicamente Por los 200 y pico euros Que cuesta Entonces tenéis aquí Que también trabaja Con un montón más de monedas Que el propio Trezor O sea que si os gusta Tener mucha cantidad De monedas diferentes Yo entonces Os pasaríais a esta versión Pero bueno Dicho esto Lo que vamos a hacer Va a ser darle Al botón este de aquí Para ir a comprar El Trezor One Y aquí podéis elegir Si lo queréis De color blanco O lo queréis De color negro El modelo Black En este caso Es el que me he comprado yo Y directamente Aquí Bueno vamos a cerrar Esto de aquí Y aquí tenéis Las características Y los pasos Son muy sencillos Aquí veis Con qué es compatible Con qué monedas Son compatibles Y además Luego tenéis también Pues más cacharritos Que podéis utilizar Como veis en la caja Tenéis las instrucciones Dos libretas Para apuntar Las palabras clave Un enganche Como tipo llavero Y un cablecito Muy corto Bajo mi punto de vista Yo he tenido que coger Uno que tenía en casa Porque lleva Un USB mini De los que suelen cargar Los antiguos teléfonos O sea que realmente Siempre tienes alguno Por casa Así que nada Lo único que puede ocurrir Es que si tienes uno Que es muy largo O pierda potencia No va a detectar El aparato Entonces Por eso viene Con uno cortito Para poder tenerlo Al lado del ordenador Y ya está ¿Vale? Bien Si lo tenemos claro Pues nada Le damos a comprar Y el proceso de compra Es muy sencillo En esto no me voy a meter más Simplemente lo compráis Y esperáis a que os llegue En cuestión De unos 20 días Aproximadamente Depende de la región Del mundo Donde estéis Así que nada Vamos a seguir Con el siguiente proceso Y vamos a empezar A configurarlo Venga Vamos allá Bien Ya por fin Nos ha llegado El trezor a casa Y lo que os dice En el momento Que lo enchufáis Es que vengáis A esta dirección Que os pone el trezor Bien Siempre tiene que ser En esta dirección Para evitar Que vayáis A un sitio Que no sea de fiar En principio O lo pone El propio trezor A qué dirección Tenéis que ir Exactamente Para que vengáis Aquí A esta parte Realmente Lo que necesitamos Es la trezor suite Que es el programa Que vamos a trabajar Con él Para tener Digamos Un control absoluto De nuestro trezor Bien De esto tenéis que saber Que hay varias versiones Tenemos la versión online Que directamente Se hace en el navegador O dependiendo Del ordenador Que tengáis Podéis elegir Aquí El trezor O la aplicación Trezor Directamente En vuestro ordenador Yo en mi caso Trabajo con un mac Y realmente Lo que hago Es darle al botón De descarga Descargarme la aplicación E instalarla Como siempre Instalas Las aplicaciones En vuestros ordenadores Y entonces Una vez lo tengamos Continuamos con este vídeo Así que nada Toca instalar La aplicación De trezor suite Bueno Ya tenemos aquí Lo que es el software En este caso Ya hemos visto Que lo he descargado Para mac Y bueno Me imagino Que no habrá muchas diferencias Entre mac y windows Pero la verdad Es que aquí Ya nos está indicando Que conectemos El dispositivo Así que vamos Así que vamos a conectarlo Esperamos un poquito Y vemos En este caso De que Me da una alerta De seguridad Porque en el trezor Que tengo yo Lo he formateado Lo he borrado Que tengo otro vídeo Sobre esto Si quieres borrar El trezor Porque no te fíes De la semilla O no te fíes De algo de eso Te lo voy a dejar Aquí arriba El vídeo Pero si en tu caso Aparece otro mensaje Que al principio Te aparece Que tienes que Mover a instalar El firmware Porque de serie Estos aparatos Vienen sin el firmware Para que automáticamente Lo descargues Desde el propio sitio oficial Eso lo va a hacer Automáticamente La aplicación La primera vez Que lo enchufas Que es una de las cosas Primeras que suele hacer Es verificar Que tienes un aparato Decirte que realmente Tienes todos Los precintos puestos Y todo viene De fábrica perfecto Una vez lo conectas Ya se descarga Automáticamente El software De digamos Funcionamiento El firmware Bien En este caso Bueno Ya tiene un firmware Dentro Por eso me da Este aviso De seguridad Pero en vuestro caso No debería de tener Este aviso Entonces Venga Vamos a dar a continuar Aquí vemos La línea de progreso Que es una línea De progreso De donde son Todas las cosas Que vamos a tener que hacer Tomarlo con tiempo Y paciencia Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente En el primer paso Como veis Ya nos dice Que el firmware Está listo Le vamos a dar a continuar Aquí tenemos un punto Muy bueno Y es que Realmente Si tú Has Digamos Perdido El Tresor Te lo han robado O hay cualquier problema Con el Tresor Simplemente se ha mojado Hay algún problema No arranca No has perdido Absolutamente nada Porque tengo que recordarte En este vídeo Que lo que guardas Realmente en el Tresor Es como una copia De la llave Que accede a la blockchain Que es donde se encuentran Realmente Todo el dinero Todas las criptomonedas Que tengas Están metidas En la blockchain En el libro Digamos De registro Que tiene internacional Todos los ordenadores Del mundo Que minan Estas monedas Entonces ¿Qué significa? Que realmente Lo que tú tienes Es un código Y ese código Es lo que vas A poder recuperar Si reinstalas La wallet Que ya tenías antes Si queremos Si ya teníamos Un Tresor funcionando Con monedas Y con todo Automáticamente Te has comprado Una totalmente nueva Y vas a ir a este paso Porque vas a volver A cargar Una que ya tenías O Si en este caso Que es lo que me ha pasado a mí Que yo he creado Toda la wallet Desde cero Pero no me fío De la copia De seguridad De las De las Semillas De las palabras Que he creado Porque hice Un error de novato Y la verdad Es que antes De empezar A meter dinero En esta wallet Lo que quiero Es empezar Y estar totalmente seguro De que lo estoy Haciendo perfectamente Entonces por eso Es este proceso De hacer todo esto Lo mejor posible Ya os digo Que si queréis Recuperar una antigua Sería este punto Y en mi caso Que quiero Volver a generar Toda la semilla Y todo tenerlo Super controlado Lo voy a hacer Desde este lado Lo cual yo ya lo he hecho Dos veces con esta Así que venga Vamos allá Aquí vamos a crear Lo que es la copia De seguridad Que en realidad Es generar las semillas O la lista de palabras Que en este caso Seguramente sean 24 palabras Entonces le vamos A dar aquí Y aquí nos dice Que lo confirmemos Directamente en el trezor Así que nos vamos Al trezor Vamos aquí Y nos dice Que si confirmamos Le decimos que si Y empezamos Aquí nos dice Que comprobemos La copia de seguridad De que está bien Antes de que empecemos A meter dinero En la wallet No vaya a ser Que luego No esté bien La copia de seguridad O sea No tengamos acceso A las palabras clave Y luego no podamos Recuperarlo Pero bueno Eso lo vamos a hacer Así que lo chequeamos Aquí nos dice Algo que cometí Mal en la primera vez Que este trezor Lo puse en marcha Que es que no le hagas Ninguna fotografía Porque al hacer fotografías Con cualquier dispositivo Que esté conectado A internet Puede ser que Lo suba a la galería De Google O lo suba a cualquier sitio Entonces No le hagáis fotos En este caso Yo por eso estoy repitiendo La instalación del trezor Además que lo tengo Ahora fresquito Por eso quiero Compartirlo con vosotros Porque así Lo que hacemos Es escribirlas directamente Y rezar Porque no haya Ningún equívoco Pero no pienso Hacerle esta vez Ninguna foto Vale Y en la tercera Que tengáis Por ejemplo Dos copias en papel De las 24 palabras clave Que generará Seguramente Y automáticamente Esas papel Lo tengáis En casa De algún familiar O fuera De tu propia vivienda Para que si Por ejemplo Hay un incendio O hay algún problema Un robo O algo En tu casa Desaparece ese papel Automáticamente Pues tengáis Acceso A esas palabras Para recuperar el dinero En caso de que vayáis A meter bastante dinero En esto Porque realmente Si no vais a meter Mucho dinero No necesitáis un trezor Si vas a estar jugando Con las monedas Automáticamente Te evitas el comprar Un bicho de estos Pero si tu idea es Invertir un poquito A largo plazo Está genial Tenerlo en esta especie De caja fuerte Venga Vamos a pinchar aquí Y veis que ya se nos activa El botón De empezar Las palabras clave Le damos al botón De aquí Ahora vamos a ver Ya en nuestro trezor Que va a aparecer La primera palabra clave Tenemos que apuntar así Todas las palabras clave Que nos vayan saliendo A mi la primera vez Que lo hizo Fueron 24 palabras clave Que esto es la semilla Y ya os digo Que ni la fotograféis Ni nada Yo en este caso Por seguridad Tampoco lo voy a poner Simplemente vais al trezor Y vais a ver Que automáticamente Os está dando La primera palabra clave Y así tenéis que apuntarlas Con todas Cuando hayáis terminado Las 24 palabras Vais a volver a ver Que aparece la primera Y tenéis que revisar Una a una Otra vez Que están bien escritas Y que las tenéis Ya físicamente Escritas en una hoja de papel Entonces Es ahí Cuando ya vamos a confirmar Que ya tenemos hecha Digamos Nuestra semilla Así que voy a hacer Todo este proceso Y continuamos Ahora nos dice Que si queremos Configurar un pin Bien Esto está muy bien Porque ahora lo que vamos a hacer Es configurar un pin Para nuestro dispositivo Le vamos a dar a continuar Aquí en nuestro dispositivo Le vamos a dar a continuar Y como veis Aquí lo que está ocurriendo Es que nos muestra Unos números Unos números Pero como aquí no podemos No es una pantalla táctil Vamos a irnos A lo que es Nuestra pantalla Aquí lo veis Y tenemos unas posiciones Bien Pues entonces aquí Tenemos que poner nosotros El digamos Pin que queramos Y luego lo vamos a verificar Así que nada Buscáis el número Que queréis aquí Y automáticamente Pincháis Donde se supone Que están en el aparato No sé si me habéis entendido Pincháis el pin Que queráis Dáis a continuar Y nos vuelve a pedir Otra vez El mismo pin Pero en el dispositivo Va a cambiar El orden Vemos donde se encuentran Los números En el trezor Y los ponemos aquí Ahora Si le damos Deberían de verificar Que son idénticos El primero que hemos puesto Con el segundo Ya nos dice Que el pin Ya está funcionando Y ya tenemos el pin Activado Para cada vez que enchufemos El trezor A nuestro ordenador Nos pide un pin De la misma manera Que hemos puesto Este pin ¿Vale? Así que nada Le vamos a dar a continuar Y aquí En esta parte Nos está explicando Que qué tipo de moneda Vamos a querer trabajar Digamos que es para ya Empezar a guardar Criptomonedas En este caso Como veis Tenemos las más importantes Y os recuerdo Que en el trezor one Que es este de aquí Que es el más económico Que sale en unos 60 euros O aproximadamente Este aparato Solo tiene unas determinadas monedas Si quisierais Algo más avanzado Os tenéis que ir Al trezor T Que ese ya Tiene un montón De monedas más Pero claro Vale también un montón más Vale casi 200 euros O 200 dólares Más o menos Para que os hagáis una idea Entonces En este caso Como yo simplemente Quiero apostar Directamente por Bitcoin Voy a poner Bitcoin Veis que ya está activado Y si queremos Alguna que otra moneda Pues la podemos poner Yo en este caso Y incluso Si solo vas a trabajar Con una moneda Yo te recomiendo Que no toques nada más Porque así Cuando vayas A guardar monedas No tienes diferentes monederos Que vayas a tener un equívoco A la hora de poner Bitcoins En otro lado Y pierdas el dinero Entonces Yo de este caso Directamente Configuro Bitcoin Y le damos a continuar Ya hemos terminado Ya estaría listo Para empezar a meter monedas Y ahora lo que vamos a hacer Es si queremos Ponerle un nombre Ya que puedas tener Más de un trezor Que eso también Se podría tener Pero bueno Yo en este caso Voy a ponerle un nombre Si vas a poner el nombre Te va a decir Que si quieres Confirmarlo En el dispositivo Lo vamos a confirmar Y listo Ya tenemos El nombre cambiado Bueno y en este vídeo Ya hemos visto Como configurar Todo un trezor Y dejarlo listo Para empezar a meter monedas Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que te dejo Otro vídeo Aquí abajo En la descripción Y aquí arriba De cómo poder Meter criptomonedas Dentro de tu trezor Para que estén seguras Así que nada No te pierdes El siguiente vídeo Y ahora Pero, pero, pero ¿No te has suscrito todavía? Venga pincha en la cara Del tío feo este de aquí Y te dejo Una lista de reproducción Y además un vídeo Que es muy interesante No te lo pierdas amigo Hasta luego Chau